Ey, 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 Danilo, 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 llégate pa' mi chanting, compa, que tengo el parking perfecto, manito, oye, 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 tengo FIFA 2019, dos cajas de balguay, una tella de 12 años, manito, alita BBQ, un mix de Rubén Blay y Sr. Loop, y viene toda la banda, manito, imagínate que viene hasta Rómulo, que se escapó del turno del call center, así que, llégate pa' mi casa, manito, que se va a formar una épica friend, llégate, no, manito, no puedo, aguanta, 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 espérate, espérate, como, 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 como así hermano, esto no está pasando, verdad, no, esto, 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 esto era el tiro seguro hermano, esta era la vieja y confiable, aguanta, 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 Danilo nunca hubiera dicho que no es una vaina así, ¿quién habla ya? ¿Qué le hiciste mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Voy a llamar a los bomberos, ¿qué? ¿Qué bomberos de qué? Voy a llamar a Sinaproc, ¿qué? ¿Qué Sinaproc de qué? Voy a llamar a Luis Casís, y le voy a decir que mi amigo fue abducido por extraterrestre. Danilo, friend, si eres tú, dime qué tienes, loco. Bueno, tengo, tengo novia. Y hoy tengo que estar con ella, ella es mi prioridad. Míralo, míralo, míralo. Y... Y la amo, Su. Ya, 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 ya. Tengo un corazón que me ha provado. A, 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 a. A, 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 a. Descarado en mi cara ¿Por qué no te vas detrás de ella? ¿Tienes WhatsApp? ¡Préñalo si quieres! Mami, mami, ¿de qué estás hablando? ¿El primer hogar de quién estás hablando? ¡Hazte! ¡Hazte que muy bien sabes de quién estoy hablando! Y encima, ¡de descarado atrevido! Pero es que sí, ¿verdad? Yo supiera... No me digas que es por la dialesa ¿Viste? ¿Viste que sabes de quién te estoy hablando? ¿Viste? Y todavía lo sigues mirando ¿Te gusta, ah? ¿Te gusta? Baby, baby, creo que estás haciendo un show, ¿tú? Yo estoy haciendo un show ¡Lárgate con ella si quieres! ¿Eso fue hermano? Ahora sí soy tu hermano Pero cuando estás con ella, ahí si no, ah ¿Qué pasó hermano, tú también? A ver, a ver, a ver... Disculpa, que a mí se me olvidaba que yo antes de tener novia, ya yo estaba jodido. ¿De verdad están teniendo problemas? No, digo, también fue con la madre. ¿Está fue con la madre? Yo estaba para casarme, Fren. Será de hallar. Hasta que le pedí que fuera mi novia. Al día siguiente, al día siguiente, empezó mi pesadilla, Fren. No, 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 no. ¿Estás viendo de lo que te estoy hablando, Fren? ¿Aló? ¿Cómo que aló? ¿Por qué me contestas tan seco? ¿Tú con quién estás allá? ¿Dónde estás metido? Todos los que están con él, para que sepan, esta es la novia. Todos escuchen muy bien, así que no se hagan ilusiones. ¡Habla la novia de Danilo! Baby, 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 ¿qué te pasa? Estoy en el trabajo. Todo eso se está oyendo. Ah, sí, ahora sí, el trabajo, así le llaman. ¿Dónde estás metido? Ahora, ahora me dice que es el trabajo, pero bien que estás metido allá adentro del pocho donde te revuelcas con esas tipas. Mándame una foto, quiero ver una foto ya, mándame una foto, te quiero ver. No, 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 no se la mandes, hermano, no se la mandes. Ahora te pide una, pero después acostumbra y después te la vas a tener que mandar toda la vida. No, no se la mandes, no, no, no. Eh, ya, ya voy, baby. Ya, ya, ahí te la veo. ¿Eso dónde es? Esa foto está muy cerca, yo no puedo ver toda la oficina, así que mándame una que esté mucho más abierta, que quiero ver todo lo que está detrás de ti. Esa pared puede ser cualquier pared de cualquier puesto donde te vas a revolcar. Ya, ya voy, ya va Listo, ahí te la envié, mamá ¿Tú crees que yo soy boba? Esa yo yo me la sé Todos los hombres tienen fotos guardadas de la oficina Mándame una con la lengua afuera Ya ¿Tú crees que yo no sé que esas fotos tú las tienes en tu celular? Porque sabías que te las iba a pedir Mándame una con... con el dedo meñique Con el dedo fulgar Mándame el dedo nular Ajérrate la corbata Uno con los ojos cerrados Ahora quiero una que... salgas con los dientes pelados Eh, señor Danilo Cuando termine su sesión de fotos Recuerda que tenemos reunión del presupuesto del 2017, ¿oyó? Lo espero allá en la sala de junta Baby, baby Tengo que ir a trabajar Hablamos después Ah, ¿ahora me vas a decir que es el jefe? Ahora, ahora que tienes reunión Baby, baby, por favor, es mi trabajo, tengo que ir a trabajar Chao, chao Mírame una cosa Danilo, Danilo Aló, aló Bueno, los beneficios que va a traer esta capacitación a todo el personal en general Es que vamos a tener una mayor respuesta en las llamadas Vamos a tener también... ¿Y entonces, Danilo? ¿Tú no piensas contestarme? Te he estado llamando A mí me puede pasar cualquier cosa en la calle Y a ti no te importa Nosotros nada más tenemos cinco minutos en esta reunión ¿Cómo tú llegaste tan rápido? ¿De verdad, Danilo? ¿Usted tiene novia? Usted nunca me había hablado de ella Responde Responde ¿Tú tienes novia? ¿Ah? Porque no pareciera ¿Y esta quién es? ¿Ah? ¿Quién es esa? Una con la que te revuelca, Ferda La segunda trabajas Así que voy a averiguar dónde vives también Te tomo fichado, ¿viste? Oye, ¿y tú para dónde vas? Cumpleaños de Ramiro Yo te lo había dicho Tenemos una birria de póker hoy Y no me la puedo perder Ya yo te lo había dicho ¿Y ahora cómo hago para que no se vaya? No le puedo decir que se murió una tía porque... Ya, ya las maté a todas Ah, ya sé La vieja confiable Haz lo que quieras Baby, ¿pero te vas a poner con eso? Haz lo que quieras Mi amor, ¿por qué tú sabes que yo...? ¡Haz lo que quieras! Hermano Creo que no voy a poder asistir a tu cumpleaños Por primera vez en 25 años Creo que falta... Que... Se me rompió una tubería, o sea Hablamos después ¡Haz lo que quieras! ¡Haz! Ni me mires Yo no te dije que te quedaras Yo te dije... ¡Haz! ¡Lo que quieras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz! 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 Baby, ya que no fue el cumpleaños de Ramiro, ¿tú crees que por lo menos se podrá soplar la vela? Oye, pero sí que tengo la regla. ¿Regla? Dirás, el metro. Baby, ya tienes 15 días con lo mismo. Estoy cansada y me duele la cabeza. Además, hoy no me bañé y tampoco me rasuré. Además, estoy por el mejor capítulo de Libra. Está bien, yo entiendo, mi amor. Mi amor, pero si es Ramiro. Sí, Ramiro, ¿tú crees que no me la sé? No, a mí no me la vas a aplicar. Ustedes le ponen Ramiro 4, Carlos 5, jefe 18. ¿Tú crees que no me la sé? Son 18 mujeres las que tienes en el celular guardada. Pero tú vas a ver, tú no me la vas a aplicar. Danilo, Danilo no se va para ningún lado. Danilo en este momento le está dando placer a su mujer. ¿Oíste? Cualquiera de ti. ¡Paja! Ah, sí. Me imaginaba que por eso era que no pudo venir a mi cumpleaños. Pero está bien. Yo nada más lo estaba llevando para decir que quería que le guardara un pedazo de cake. ¿Por qué tus amigos te están guardando el pedazo? Es que eres ñaño ahora, pues. Ah, claro. Aparte de que no me la das, ahora me estás fiscalizando con mis amigos por si me como con ellos. Ya te paso, friend. Oye, no encuentro mi celular y necesito hacer una llamada del tuyo. ¿Cuál es tu clave? Mi amor, pero... Pero es el de la casa, llama el de la casa, oye. ¿Cuál es tu clave? ¿O no confías en mí? 8. 3. ¿Qué? No escucho. 8. 8. 8. 8. 8. 3. 24. Y le de tu Facebook, por ahí mismo. ¿Qué? ¡Mueve! Ah, qué chue. Es que igual 24. ¿Y le de tu banca en línea? Mi amor, pero eso para qué, oye. Yo no sé, te puede dar un infarto y hay que llamar a urgencia y saca plata. Sí, 5, 3, 7, 24, 5, 8, 40. ¿Y encima refunfuñando? Esto es una falta grave de confianza. Me estás haciendo querer revisar. Algo voy a encontrar. ¡Y lo voy a hacer! ¡Pero es culpa tuya! ¿Sabes qué? Revisa lo que quieras. Ahí no hay nada. ¿Estás viendo que no había nada? Ay, como si no hubiera la opción de borrar todo. Bien que tú sabías que te lo iba a pedir y lo borraste todo. Hermano, créeme, esa guiar no es para ti. Esta va a ser la mejor decisión que tú vas a tomar en tu vida, hermano. Dile alguna de las básicas. No eres tú, soy yo, necesito un tiempo, necesito conocer a otras personas, otros lugares, hermano. Lo que sea, lo que sea. O mandela por un tubo, Danilo, hombre. Esta mujer así no sirve para nada. Y díselo que no sirve. Vea, mijo, simplemente devuélvale todas sus cosas. Quierase un poquito. Sí, hermano, porque ya se está pagando terapia para la pareja. ¿Qué va? Eso está caro. No es ni para comer. Es verdad. Voy a tomar mi decisión. Ah, ese es el Danilo que yo conozco. ¡Oye, no! ¡Tamara, tenemos! Oye, ¿esto qué es? ¿Entraste? ¿Entraste sin avisar? Por eso yo quería hacer esto. Precisamente por eso, porque tú eras un desconfiado. Por eso tú no confías en mí. Señora, tú se puede ir. Gracias, señora Héctor de Lava. Te lo pagué para atraparte a este desconfiado. Por desconfiado, por desconfiado hice esto. Precisamente porque tú no confías en mí. ¿Viste, manito? Te lo dije. Te lo dije. Siempre supe que le caía mal a tus amigos. Y mira con quién vienes. Es una de las que tú, terrahuaycas. Anda, lárgate con ella si quieres. Y le voy a decir a toda mi amiga que tú eres un infierno. THRON-E Ella haí. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.